La Fundación Tomillo y Acción contra el Hambre han realizado un estudio sobre cuáles son los sectores más favorables que pueden emprender para los jóvenes que están en riesgo de exclusión social, uno de los sectores más vulnerables en España. Vamos a hablar de la situación actual de ese colectivo, de las principales dificultades que encuentran para poner en marcha un negocio con el director de Acción Social de Acción contra el Hambre, Luis González, y con la directora general de Fundación Tomillo, Mercedes Barcácer. Bienvenidos a los dos. Yo quiero que lo primero que hagáis es que me expliquéis exactamente qué es, qué perfil tiene un joven en riesgo de exclusión social, Luis. En este informe hemos abordado a jóvenes, personas jóvenes de entre 18 a 29 años que se encuentran en situación de desempleo, pero que además tienen un condicionante, un condicionante de desempleo de larga duración o una escasa capacitación, ser persona inmigrante, una familia monoparental, etc. Estamos hablando de algo más de tres millones de personas. ¿Y en qué sectores, es un poco la conclusión, o sea, el trabajo que habéis realizado vosotros, qué sectores son más adecuados para este perfil de jóvenes? Bueno, pues dentro de la compleja realidad en la que nos movemos ahora mismo de cara al empleo, sí que hemos detectado cinco sectores en los cuales pensamos que este tipo de personas podrían encajar muy bien y tendrían muchas posibilidades. Estos son el comercio, la economía verde, tecnologías de información y comunicación, turismo, por supuesto, estamos en España, y los servicios a las personas. Quizás suenen sectores tradicionales o muy manidos, pero dentro de los mismos, por ejemplo, en comercio, estaríamos hablando tanto del comercio electrónico como del comercio de proximidad, que son los dos ejes sobre los que más va a crecer el sector en el corto plazo y, por supuesto, temas logísticos. En tecnologías de información y comunicación, pues estaríamos pensando en big data o dentro de la automatización, que se va a producir en muchísimas entidades, muchísimas empresas, va a haber gente necesaria para manejar todos esos ordenadores y toda esa maquinaria que vamos a tener funcionando. Entonces, en estos cinco sectores pensamos que habría muchas posibilidades de que estos jóvenes con una formación adecuada pudiesen incorporarse. Eso quería precisamente que me explicaras, Mercedes, ¿qué formación, qué competencias hacen falta para este perfil de jóvenes que quieran emprender en alguno de esos sectores? Bueno, para nosotros la formación es una pasión y en tomillo, en acción contra el hambre, tenemos programas centrados en esto. Pero no nos gusta hablar exclusivamente de lo que todo el mundo entiende por formación técnica pura. Pensamos que para desempeñar un trabajo, y de hecho, bueno, es hacia donde está evolucionando todo el sistema educativo, y ya Jack Delors en la Comisión Europea habló de ello, no solo hace falta conocimiento técnico, sino el desarrollo de determinadas competencias. ¿En qué estamos pensando? Pues estamos pensando, por ejemplo, en autoestima, seguridad en uno mismo, bueno, capacidad de comunicación, hoy en día es imprescindible tener capacidad de comunicación en muchísimos entornos. Para la gente de comercio, capacidades comerciales, por supuesto, planificación, hay que ser proactivo. Y todo esto son competencias que se pueden trabajar y se pueden desarrollar. Y además de esa formación, de esas competencias, que nos acabas de explicar también, Mercedes, Luis, ¿qué más cosas hacen falta para que un joven en riesgo de exclusión social pueda emprender? Pues, hombre, emprender hoy por hoy es una aventura, pues, complicada, y que seguramente hay muchas personas que han emprendido, pues, que muchas veces tienen muchas demandas de cosas que tendrían que cambiar. Pues para estos jóvenes y para que nosotros podamos motivar a la gente a que empiece a emprender, que cuando emprenda y fracase no haya empeñado los próximos 10 años de su vida, hacen falta que cambien varias cosas. Uno de ellos es, por ejemplo, el sistema fiscal, ¿no? Tenemos que tener un sistema fiscal que motive a los jóvenes a iniciar, a dar el salto, a emprender. Que paguen la cuota de autónomos, pues, una vez que ya tienen beneficios, no una vez que empiezan a tener gasto. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo es tener acceso a financiación para comenzar a operar. La herramienta de microcrédito es una herramienta muy útil, que no necesitas aval para pilotar o para lanzarte a emprender. Pero en este país también se necesita una ley específica, una modificación de la ley actual que permita que haya más entidades de microfinanciación adaptados a las microfinanzas sociales. Y por último, te diría también, pues, el acompañamiento. Porque casi todos los servicios que se ofrecen a nivel de administración pública y de políticas públicas es motivación y servicios para empezar a emprender. Pero cuando se levanta la persiana es cuando realmente empieza el riesgo, ¿no? Y tenemos que acompañar a los jóvenes y a las personas que quieran iniciar esta aventura de emprender una vez que ya hayan emprendido, porque es cuando más nos van a necesitar. Pues una buena solución para ese tipo de motivación de los jóvenes que quieren empezar a emprender es contarles cómo les ha ido a otra gente que ha estado en su misma situación. Nosotros hemos estado con dos hermanas que han montado, con la colaboración de la Fundación Tomilla, han montado un negocio de moda inclusiva y vamos a ver qué nos han contado. Bean Inclusive es una empresa pensada para las necesidades de las personas con movilidad reducida. Puede ser, por ejemplo, que tenga problemas en la motricidad a la hora de abrocharse un botón o que tenga, por ejemplo, paralizado un lado del cuerpo y eso le dificulta el vestirse. La idea surgió porque Nerea, una de las fundadoras, está operada de la espalda y durante años tuvo muchos problemas para moverse con normalidad. A la hora de vestirme, por un lado, no podía vestirme sola con las prendas que hay actualmente en el mercado y por otro lado no podía dar la imagen con la que realmente yo me sentía identificada. Estas dos hermanas decidieron poner en marcha este proyecto de moda inclusiva. Uno de los sistemas que han diseñado consiste en sustituir los botones por velcro. La persona, simplemente uniendo, puede vestirse de manera muy sencilla. Son prendas adaptadas, pero que cualquier persona puede usar. Esta blusa lleva a otro de nuestros sistemas que se llama Easy Tie y consiste en este lazo que veis que facilita que una persona con un problema de movilidad en la parte superior de su cuerpo pueda vestirse con una sola mano, ya que con el lazo puede acercarse la otra manga de la blusa sin necesidad de pasar el brazo por detrás de la espalda. Ganar un concurso de emprendimiento social les dio 6.000 euros de capital semilla para arrancar y por el camino contaron con la ayuda de la Fundación Tomillo. Tenemos acceso a formación, cualquier cosa que necesitamos, descolgamos el teléfono y están siempre disponibles. También nos dan acceso a su red de contactos, la posibilidad de participar en eventos. Llevamos un año con una mentora que la relación ha ido mucho más allá del tema profesional. Se ha implicado mucho con nuestro proyecto. Entre las principales dificultades que se han encontrado, la financiación, el acceso a la formación y una legislación que no contempla una fórmula jurídica para regular proyectos como el suyo. ¿Es necesario crear un marco específico para regular este tipo de negocios de emprendimiento social? Bueno, nosotros pensamos que sí. De hecho, en la Comisión Europea se está apoyando este tipo de normativa y distintos países europeos ya la tienen, como puede ser Reino Unido o Francia con las Benefits Corporations o las empresas de interés general. En España, en la Ley de Economía Social de 2011, no se menciona a la empresa social como una de las entidades que estarían dentro de la misma. Sí que hay una opción de que se emita un listado de todo este tipo de entidades por parte de la administración, que todavía no se ha realizado. Y en todo caso, a lo que a nosotros nos gustaría es que hubiese una forma jurídica específica de empresa social, con los requisitos que se pueden estar exigiendo en otros países de Europa, o al menos una acreditación que permitiese reconocer a estas entidades de alguna manera y reconocer el impacto social positivo que están generando en la sociedad. Para terminar, quería preguntaros cómo empezábamos ese perfil de jóvenes en riesgo de exclusión social. Luis, ¿habéis visto cambiar algo ese perfil en los últimos años, especialmente durante los años de la crisis? Sí, durante los años de la crisis, el perfil con el que trabajábamos principalmente era perfiles de personas desempleadas que buscaban en el emprendimiento como una alternativa al mercado laboral. Pero actualmente, sí que ha cambiado y también estamos trabajando cada vez más con personas, con jóvenes que están trabajando en condiciones más precarias y que buscan el emprendimiento, iniciar un negocio como una alternativa a la situación laboral que tienen en este momento. Muy bien, Luis González, de Acción contra el Hambre, y Mercedes Balcarce, de Fundación Tomillo. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Pues sí, el sector del emprendimiento...